Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy bien. El día de hoy me estoy acercando más al micrófono para, pues, bueno, no gritar tanto y esperar que la calidad de audio sea mejor. Tengo que encorvar un poco, ya pondré un brazo aquí para, bueno, hacerlo mejor, pero de momento vamos a estar así. Ya, bueno, ya. A lo que vine, ¿no? Hoy por la mañana me levanté y me llegó un video que, nada malo, ¿eh? Un video normal que puede aparecer en internet. A mí, en la opinión personal, a mí me pareció este video como una especie de fugu, ¿sí, no? Este pescado japonés que, bueno, hay que saberlo preparar porque, pues, a final de cuentas es un pescado venenoso, pero que si se corta adecuadamente te puede dar un platillo exquisito y, bueno, un montón de cosas ahí, ¿no? Sacando de contexto el contenido del video, hay una parte que dice algo muy interesante y yo dije, oye, esto se puede aplicar a el mundo de negocios, al mundo empresarial y, sí, y dije, vamos a hacerlo. Como ustedes saben, yo he estado haciendo últimamente videos de, pues, cuestión de negocios y el dólar, la inflación, etcétera y esto va encaminado a una mentalidad emprendedora. Ayer hablamos de un cuento que se llama ¿Quién movió mi queso? Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama pensamiento de microondas. Así es. No creo que me haya tardado un poquito, pero tenía que contextualizar todo, tenía que poner todo en punto. Vivimos en una sociedad donde mucha gente, hombres, mujeres, niños, queremos soluciones inmediatas. ¿Cómo es un microondas? Pues un microondas es un aparato electrodoméstico que todo lo hace rápido, ¿no? En 30 segundos y ya calientas la comida, calientas agua, haces unas palomitas, pero la verdad es que, pues, lo que tú hagas en un microondas difícilmente te va a nutrir. ¿Qué haces en un microondas? Pues, por lo general puede ser una pizza, hot dogs, ¿sí? Calentar una hamburguesa, comidas rápidas. Que si bien te van a llenar el estómago, pues, la verdad es que no te van a nutrir. Si tú quieres un alimento que te nutra, pues vas a tener que, por ejemplo, cortar, lavar frutas, verduras, picarlas. Todo un proceso para poder tener una comida que de verdad te alimente. Si ponderamos esto al área de negocios, hay mucha gente que empieza a colocar una idea de negocio, ya sea una zapatería, un restaurante o alguna idea que él tenga en la mente. Ellos piensan que inmediatamente colocado el negocio, los resultados van a ser así, al chasquido, paz. No, es que yo ya invertí mucho dinero en esto, yo ya me esforcé, se me fue el gallo, yo ya me esforcé. Y bueno, más justificaciones, cuando en realidad no planificaron nada. Digo, la idea pudo haber sido muy buena, pero no se planificó. Esto yo lo vi en una ocasión, durante la universidad, había un libro que se llamaba El arte de la guerra, del autor Sun Tzu, que decía que una guerra se pierde o se gana antes de ser hecha, ¿sí? Y esto es muy cierto, la gente en sus negocios pasa lo mismo, los negocios florecen o fracasan antes de ser puestos. Pero vivimos en una cultura de consumo inmediato, que la verdad prácticamente no nos da chance a nosotros a ponernos a analizar. En internet pasa mucho, por ejemplo, la gente que busca tutoriales en internet, ¿qué hace, no? Llega, alguna vez, a ti o a mí nos ha pasado, llegamos, y a ver, ¿cómo conectar un estéreo o un teatro en casa? Y inmediatamente creemos que, ya, 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 dime la respuesta, a ver, ya, dame el código, ¿cómo es? Pero creemos que en un minuto, en 30 segundos, ya nos llegan respuestas que realmente no son así. Pues lo mismo pasa con los negocios, los negocios no podemos esperar a que en un chasquido ya esté, no, es trabajo duro, es constancia, es esfuerzo. No hay alguna clave, algunas semillas mágicas que resuelvan esto. Así que, gente, el día de hoy es invitarles a que no tengamos, me incluyo, un pensamiento de microondas, donde creemos que todo vamos a tenerlo al chasquido, al alcance, va a ser rápido, etc., ¿no? Hay mucha gente que, sobre todo en internet, que se queda con la primera información que le llega y, ah, bueno, eso ya está, y órale ya, ¿no? O sea, no reflexionan, no analizan, no piensan. Y si eso lo queremos llevar al mundo de los negocios o hacer algún emprendimiento, pues, tristemente... Y, bueno, gente, espero les haya gustado el video. Ya saben, no olviden darle like, compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.